acá me parece que ya estamos en vivo nada más checar por acá listo ya estamos transmitiendo pues bueno hola a todos y todas bienvenidos a esta primera charla inaugural de los festejos de devenir antes de entrar propiamente a la presentación de nuestra invitada nos gustaría saber si las personas que están conectando pueden por ahí este escuchar y ver bien el en vivo la transmisión podrían comentarnos y todo está en orden muy bien muchas gracias eduardo un saludo pues bueno muchas gracias a las personas que están conectando para la transmisión y sin más pues vamos a dar inicio a esta primera charla me acompaña como siempre mi amigo y colega juan de dios garcía aragón y el día de hoy presentamos a nuestra querida primera invitada florentina gamarra de verdad muchas gracias por aceptar la invitación y es un gusto tenerte por acá buenas noches muchísimas en realidad agradecida soy yo la verdad es que han armado un espacio súper interesante y muy generoso que sobre todo eso es lo más importante así que en este caso yo les agradezco profundamente la invitación casi hoy no sintiendo con todo el vértigo de que no sabíamos si finalmente íbamos a poder concretar el encuentro pero bueno se dio y fue posible así que bueno muchas gracias y gracias a los que están presentes interesados en escuchar esta charla una pequeña presentación de florentina gamarra antes de iniciar ella es psicoanalista mágister en psicoanálisis docente universitaria de la uva y uv investigadora de la ahí si me vas a disculpar ahorita me corriges uvas y y supervisora clínica de equipos de salud mental entonces es un gran placer además además que déjenme adelantarles tal vez la voy a comprometer de más pero excelentísima persona estuvimos dialogando ya en otras en otros momentos previo a estas charlas y la verdad es que aparte del temazo en realidad la lo comentábamos hoy en la mañana la la el gusto y la pasión que finalmente encuentro en en cómo lo cómo lo planteas me parece sorprendente así que es imperdible y ya sin más preámbulos pues si te cedemos la palabra verdad bueno bueno muchas gracias sergio juan bueno a ver les cuento un poco quizá el tema que nos convoca en la charla de hoy tiene principalmente que ver con un tema que yo vengo investigando desde hace un tiempo ya que forma parte de un apartado de lo que fue mi tesis de investigación de posgrado y tiene que ver con el rastreo digamos de de la noción de vacío desde la perspectiva del pensamiento oriental de la filosofía oriental y cómo esto ha incidido en la enseñanza de la cannes sí entonces este bueno tracé un poco un recorrido que nos permita así lo situar un poco de qué va esta cuestión que tiene que ver esta noción del vacío quizá un poco menos investigada un poco menos estudiada que otras nociones de vacío no desde el punto de vista de la lógica o quizá desde el punto de vista de las matemáticas bueno son quizás estudiadas un poco más en profundidad de estas nociones que la que recorta específicamente desde el pensamiento oriental y lo tomé fundamentalmente porque me parece que hay una incidencia en al menos dos momentos muy claros en la enseñanza de la cannes que uno podría ser situado allá por 1950 no a la altura del seminario 1 digamos cuando él hace varias referencias al zen y a cierta relación entre lo que lo ubica como la posición del maestro zen el maestro oriental y la posición y la función del analista y un segundo momento en donde me parece que el vacío le da fundamento ya de entrada a todo lo que tiene que ver con la poética china la escritura poética china y fundamentalmente el carácter y la escritura del carácter chino que le permite a la can sus desarrollos a partir del seminario 18 en adelante incluso si uno ubica este el recorrido del seminario 18 de hecho presenta las letras los caracteres chinos sin ningún problema no como dando andando por sentado de que uno va a entender ahí de qué se trata y bueno y en función de esos desarrollos es que establezco esta articulación con la noción del vacío que podamos recorrer este en la charla de hoy en primer lugar me parece como conversábamos antes tenemos que hacer como un paso obligado para situar que entendemos por este pensamiento filosofía oriental no este sobre todo para poder ubicar a qué nos vamos a referir con el budismo con las enseñanzas del budismo zen que en definitiva son las que toma la can sin la can no hace mención a otro tipo de budismo hay más de uno está el budismo tibetano en los orígenes el budismo chan este el budismo japonés específicamente no hay hay como una rama que se va desplegando creo yo incluso hasta geográficamente entonces el recorrido que yo voy a trazar en lo que tomo como historia del pensamiento oriental parte del hinduismo estamos hablando del siglo 15 antes de cristo y nosotros podemos ubicar allí las enseñanzas de los vedas si todo lo que tiene que ver con las escrituras sagradas en sánscrito sobre todo el hinduismo si se establece como una religión y a partir de allí se van produciendo algunas derivas que van a dar lugar a lo que se denomina el pensamiento chino propiamente dicho encabezado por las enseñanzas quizás de estos renombres que si uno puede ubicar en la enseñanza de la can hasta que finalmente digamos bajo el nombre de budismo zen podríamos ubicar este origen del pensamiento chino que se fusiona en algún punto con el budismo de origen chino y se asienta en japón o sea que tenemos ahí un recorrido oriental y de diferentes escuelas que nos van a permitir ir rastreando este concepto esta noción me parece esta noción no es un concepto Florentina ahí me surge este que de ahí radica justamente la potencia de la investigación porque me parece que la propuesta es interesante desde que justamente si estamos más acostumbrados a pensar la noción de vacío desde desde otro centro y aquí es un poco de centrar no de centrar y decir bueno pero no de centrar nada más porque porque uno quiera sino porque justamente en el digamos en los textos de la can en la enseñanza de la can más bien aparece no aparece y tal vez es más ignorado que otros que viéndolo desde otra noción de vacío no si incluso digo es ignorado hasta la práctica la can meditaba tenía un maestro que se llamó paul de me vil maestro de meditación de sacen si practicaba el sacen practicaba la meditación y después tuvo digamos este su otro maestro que es con quien él atraviesa investiga y trabaja en profundidad estas nociones por el lado de sus estudios más teóricos digamos de la mano de françois chen que es de hecho quien y por quien sabemos de este interés de la can digamos este autor de la escritura poética china de vacío y plenitud digamos que son todos textos que yo tomo incluso también es quien hace referencia a la can y al interés de la can por el pensamiento oriental fundamentalmente en las enseñanzas de mencio confucio el tao sí y por otro lado otra gran corriente que influye digamos en la investigación de la can es las artes orientales no fundamentalmente la pintura la caligrafía y la poética todas estas derivan para para oriente digamos de prácticas que no son artísticas en sí mismas con la finalidad de proponerse una réplica artística de algo sino que tienen un fundamento incluso meditativo para los orientales el arte sobre todo para los chinos el arte de la caligrafía y la pintura son un arte de meditación son un arte meditativo con lo cual están fuertemente enraizadas en esta noción de vacío cuando digo la noción de vacío a lo que me refiero es la primera escala que hace la can en relación a esta enseñanza es el tao tekin sí el tao las enseñanzas del tao adjudicadas a un maestro llamado lao te que yo después en mis investigaciones me fui dando cuenta que no era una persona lao te que se significa maestro o sea que hay una 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 deriva también de que el tao no fuera adjudicable a una persona sino a una recopilación de enseñanzas de maestros este orientales y en este sentido digamos la 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 noción de vacío específicamente cuando hablamos del pensamiento chino que lao te significa como les decía hace un rato no antiguo maestro no hace referencia específica a una persona ubican al vacío como el soplo el sopro el soplo vital del origen de la creación o sea que para ellos el vacío tiene esta implicancia es origen el vacío es lo que da lugar el vacío es el soplo vital es lo que inaugura todo acto de creación en este sentido uno podría decir que también allí el vacío no está relacionado con una nada a diferencia de lo que uno podría asociar como vacío como si fuera un lugar vacante o algo que se asemejaría al cero o así digamos no no tiene que ver con esto lo que la can extrae la noción de vacío que a la can le interesa es precisamente este vacío como punto originario de comienzo y fin de todo acto creador fin y comienzo de todo acto creador y esto se asocia con la idea de soplo del aliento vital lo llaman ellos ese aliento vital que funciona como una semilla potencial de lo que tiene que ver con toda invención entonces uno podría decir el vacío para ellos es un elemento dinámico tiene que ver con que funciona en todo caso como un valor vivificante creativo originario sí que da lugar al origen no es ni inexistencia ni algo vago ni este representado por la nada sino que es específicamente un principio potencialmente activo de creación también digamos lo interesante es que tao significa vía camino y también significa palabra o sea que en algún punto en este orden del camino de la vía de la palabra del hablar es como se pone en juego esto con la creación como podríamos pensar que el orden de la vida tiene que ver con alguna dimensión del orden de la palabra el camino de la enseñanza pero de la palabra este y en este punto digamos bueno aparecen tres grandes exponentes uno de ellos dijimos que bueno no sabremos muy bien si fue o no fue una persona la oche en segundo lugar aparece confucio y en tercer lugar aparece mencio que es sobre quien la tan toma digamos las enseñanzas de confucio si a confucio la can llega por mencio este y esto es lo que nosotros encontramos en el seminario 18 en las formulaciones de letra escritura la función del carácter chino etcétera no me quiero ahora derivar en eso pero sí me interesa digamos ubicar este lo que tiene que ver con los orígenes del zen que dentro de las tradiciones orientales es la que concentra todo el pensamiento chino originario este que acabamos de mencionar recién y que lo que el budismo se plantea es el estudio del sufrimiento del ser humano ya que no tiene ninguna ningún orden de práctica religiosa no el zen al menos no el zen y de lo que se trata es de la búsqueda de la verdad la verdad que para ellos tiene que ver con la sede del sufrimiento humano y este sufrimiento humano el budismo lo toma principalmente de tres fuentes que las denomina tres pasiones pasiones en el sentido de sufrimiento no de pasividad sino de pasión como grado de afectación respecto de tres grandes sufrimientos la ignorancia el apego o el amor y el odio o la ira digo así porque en la traducción pueden aparecer estas palabras no ira u odio amor o apego e ignorancia y lo interesante de esto es que plantean que el apego y el amor así como el odio y la ignorancia serían pasiones a ser erradicadas de la vida humana pero respecto de la ignorancia plantean que la ignorancia en cambio es un camino es una vía no y me detuve específicamente estudiar la cuestión de la de la ignorancia porque a mí me parece que lo que nos enseña este tipo de pensamiento a partir de la noción de vacío es del orden de lo paradojal no si uno piensa por ejemplo en el pensamiento en la mente mente y no mente no un pensamiento típicamente oriental la no mente el estado de la iluminación es este estado meditativo uno no sabe muy bien cómo se alcanza digamos como a veces me parece que ellos van recorriendo esta cuestión y lo que plantean es que para poder calmar la mente es cierto que para ellos existe un estado de iluminación pero ese estado de iluminación no es el fin de la ignorancia sino hacer una ignorancia sabia otra cuestión que también me llama la atención por eso hablo de lo paradojal todo el tiempo porque ellos no dicen que la ignorancia se puede eliminar con el conocimiento y tampoco dicen que la ignorancia se puede exterminar con la iluminación lo que plantean es que la ignorancia es un camino y esto a mí me hace pensar en el lugar de la verdad que ocupa no si nosotros nos detenemos a pensar en esta enseñanza zen en los primeros tiempos de la enseñanza de la can allá por el seminario 1 digamos lo encontramos claramente cuando la can dice esto de que el maestro zen interrumpe con cualquier cosa no es como si irrumpiera allí estableciendo un estallido del sentido algo del orden de lo que perfectamente encuentra al discípulo en alineado con la búsqueda de la verdad cuando digo la verdad hay que ver cómo relacionamos verdad e ignorancia en este punto cómo podemos entender allí la verdad el saber la ignorancia la posición del maestro oriental como el que no da respuestas el método de enseñanza de los maestros orientales que la can destaca en ese seminario lleva un nombre las enseñanzas de los koans los koans eran discursos o acertijos cuentos con determinadas preguntas escritos sin sentido que utilizaban los maestros orientales para enseñar a sus discípulos qué cosa la verdad el conocimiento un saber cerrado no precisamente todo lo contrario no la estructura del koan como escritura oriental como escritura de enseñanza del budismo lo que plantea es precisamente un acertijo una pregunta un modo de responder que del maestro al discípulo produce una vacilación es decir que todo el tiempo la enseñanza es a partir del sin sentido de lo que no explica de lo que no responde no todo el tiempo el maestro oriental y se la can devuelve con una pregunta que es un poco lo que él desarrolla a la altura del seminario 1 cuando ubica esto de la ignorancia la docta ignorancia y este lugar del analista como aquel que no sabe no como aquel que en todo caso se sitúa en la dimensión en tanto y en cuanto un sujeto ubicado en la dimensión de la verdad se pregunta hay algo ahí del vacío de saber en todo caso que se articula con esto entonces digo me parece que este es un punto importante porque digamos para los para los budistas todo estado yoico de conocimiento es un estado ilusorio y ellos ubican en todo caso el vacío de ese conocimiento a partir de la vacilación del ego de la vacilación del show entonces en ese sentido hay algo que para ellos va más allá de la dualidad otro punto interesante digamos que se piensa que en este recorrido o en este acceso a esta verdad ignorante que ellos llaman nuestra sabia ignorancia como lo llaman en otro momento hay algo que se le opone a la dualidad entonces digo por un lado a mí me interesó destacar qué relación puede haber entre esta noción de vacío que propone el budismo zen a partir del pensamiento chino en adelante y conceptos psicoanalíticos inconsciente sujeto saber verdad en relación a esto digamos fui terminando en goce letra y escritura si les recorto digamos lo que les mencionaba hace un rato este segundo momento que yo tomo en la enseñanza de la can que tiene que ver con los años 1970 en adelante en donde las las quizás las nociones de letra y escritura pueden permitirnos pensar a partir del carácter oriental de la escritura china fundamentalmente que es lo que en la can produce un pasaje de la lingüística a la política y que en todo caso qué incidencias clínicas puede tener esto y de qué modo nosotros podemos pensar allí que la letra y la escritura pueden ser operadores clínicos para pensar cuestiones en relación al goce en relación al saber hacer allí entonces díganme por favor si algo no no se va siguiendo si hay alguna pregunta que nos detenemos y explicamos lo que sea necesario vuelvo entonces con esta idea de que el vacío es un elemento dinámico sí como como me quedé pensando en todo esto que comentabas sobre todo en esta posición sobre la verdad no que ya genera efectos en la clínica justamente de acuerdo a cómo se posiciona uno en esta situación y es sorprendente ver cómo finalmente todo todo esto que vas comentando sobre sobre la noción de vacío en esta parte oriental al menos no me quiero adelantar tampoco pero ya voy construyendo algunos puentes justamente no de repente se me vino esta esta idea de la verdad no toda no como como esta parte en que coincide la verdad con esto que decías de la ignorancia no que no que finalmente no se llega a algo totalizador a la unificación a la identidad no y por eso esta parte de que es de que todo todo estado yoico de conocimiento es ilusorio no que es un poco lo mismo no parece que hay muchos puentes hay totalmente y aparte otra cosa que ahora que me das el pie estuve rastreando un poco que nombres o como nominan como denominan este el sufrimiento la ignorancia el camino tienen todos nombres femeninos es interesante esto porque por ejemplo dukkha significa sufrimiento y también angustia entonces en algún punto cuando ellos hablan de alcanzar el nirvana el nirvana no tiene nada que ver con el nirvana que nosotros recibimos como herencia supuesta del uso que hace freud del principio nirvana nirvana no es destrucción en lo más mínimo para ellos nirvana tiene que ver con traspasar la dualidad nirvana tiene que ver con un principio que elimina el sufrimiento elimina dukkha ese estado de nirvana es trascendental de la unidad de la dualidad perdón y que lo que trasciende la dualidad no es la unidad esta es otra cuestión paradojal que a mí me llama la atención porque en el pensamiento oriental no se puede con la no dualidad en donde justamente la unidad no es lo contrario no significa que traspasar lo dual nos va a llevar a la unidad entonces es otro punto interesante ellos tienen un modo de enseñanza en donde lo explican así supongamos que hay dos orillas dicen ellos no en una orilla ubicamos la ignorancia y en la orilla de enfrente ubicamos la iluminación lo que el maestro zen hace no es llevar al discípulo de la ignorancia a la iluminación sino que todo el tiempo la enseñanza tiene que ver con situarse en el medio es decir que cuando algún enunciado alguna pregunta del discípulo al maestro se situaba desde la ignorancia se responde desde la iluminación pero si la pregunta se hace desde la iluminación se responde desde la ignorancia que todo el tiempo ellos lo que ubican es que lo que se produce es un acto de cruzar muy interesante porque ellos ubican que entonces todo el tiempo se trata del entre y ahí es donde ubican este término que es ignorancia sabia la ignorancia sabia no significa la unidad pero sí significa trascender la dualidad o sea que nuevamente cuando hablamos de la iluminación la iluminación para ellos no no tiene que ver con alcanzar ninguna unidad del ser sino con ver de qué manera se trasciende la dualidad en la dualidad en raíz en el sufrimiento y así como también en estas pasiones de las cuales la ignorancia además de ser una pasión es un camino es una vía por lo tanto en algún punto digamos plantear la ignorancia como camino ya es paradojal porque uno podría decir no tratan de eliminar la ignorancia porque ubican que la ignorancia es el camino y entonces en ese punto no podría decir cómo trabajamos la cuestión o cómo plantean eso la cuestión entre mente y no mente la no mente sería la mente la no mente sería lo dual y ellos dicen que eso se trasciende pero que no se trasciende en términos de que se puede alcanzar un estado de no mente entonces es interesante cómo van planteando que la ignorancia a quien denominan trajín ya implica llegar al camino de la ignorancia sabia práctica es ignorancia sabia sabiduría ignorante y fíjense que todo el tiempo trabajan o consideran esta cuestión paradojal y entonces en este sentido esto que ubican en el medio entre la ignorancia y la iluminación ese sendero medio que tiene que ver con el tao ese sendero medio ellos lo llaman para mitad para mitad es el sendero medio que trasciende la dualidad todos nombres femeninos por eso digo y hay un año tiene una razón para ellos acerca de por qué los nombres son femeninos porque para ellos la acción y la pasión así como el yin y el yang no responden a nomenclaturas de macho hembra digamos sino que son principios activos creadores en tanto y en cuanto consideran también a la pasión como una acción o sea que hay hay una fuerte actividad en la pasividad podríamos decir ellos consideran de este modo o van a van a tomar de este modo digamos la la cuestión sostenida de lo que consideran como sufrimiento entonces digo está esta estructura bajo la cual enseñan estos discursos estos algunos son relatos enseñanzas bajo esta forma que denominan coan que tiene que ver con una escritura utilizada por los maestros en para la transmisión y enseñanza del budismo los koans generalmente se formula como un enunciado absurdo que lo que genera es perplejidad en el discípulo y genera como un efecto de vacilación de no entender es decir que el discípulo no encuentra en la respuesta del maestro la respuesta a lo que está buscando sería como una respuesta que no responde como una respuesta que interroga esta es la relación me parece interesante que lo que la gan plantea cuando en el seminario 1 también relaciona esto con la posición del analista no es el lugar en donde no es el analista el que sabe digamos esta cuestión que nos permite pensar ahí la cuestión del inconsciente como lo que se asocia con ese eso eso que no que no cierra eso que interroga eso que en todo caso no se convierte en ningún saber que el analista tiene y en todo caso le ofrece al paciente sino que plantea este este recorrido en relación a que tiene que haber una pregunta allí algo que efectivamente interrogue como para poder ubicar al sujeto en la dimensión de la verdad dice la pan no este y entonces este el objetivo del koan es siempre sacudir producir sorpresa y hacer vacilar despertar dicen los budistas en este sentido lo que eso hace es alinearse con la búsqueda de la verdad vuelvo a repetir que la verdad no es la iluminación sino es la ignorancia sabia y en este punto digamos la ignorancia como camino se sirve del concepto de vacío se sirve de la noción de vacío ahora bien pasamos entonces al segundo momento florentina este ahí me quedo pensando esto de la ignorancia como camino el producir una sorpresa más allá que una unidad o una respuesta digamos que resuelva todo no y esta posición desde esta desde este pensamiento oriental la pregunta que me surge y no sé si nos al nos alcance con las siguientes dos fases de la de la charla me deja la pregunta de qué tipo de sujeto produce no ya desde desde esta parte del psicoanálisis lacaniano y demás que que produciría que efectos clínicos habría y qué sujeto se produciría ahí no justamente en esto que decíamos recién a mí me parece que destacando esta cuestión del primer momento o por lo menos el primer corte que yo hago no no quiere decir que eso sea el primer momento lo sitúo yo así a los fines de poder presentar lo que fue el recorrido de mi investigación así me parece que allí se pone en juego esta cuestión del saber la ignorancia la verdad y lo que se relaciona a partir de una pregunta que conduce a la articulación significante en tanto despliegue del inconsciente en ese sentido digo me parece que allí hay como una primera vertiente en la que podríamos ubicar el inconsciente el vacío el saber lo enigmático la pregunta no la falta y el deseo no podría ubicarlo allí si queremos en esto que podríamos denominar la primera clínica el lugar del significante pero también en relación a esta falta en relación a esto que en todo caso si no interroga si no produce allí un menos de saber no si no produce allí algo del orden de lo que interrogue no tenemos sujeto analítico y entonces en ese sentido uno podría decir bueno estamos por ahí con una relación más estrecha entre vacío y deseo podríamos decir no en ese primer tiempo donde si ubicamos al deseo como un menos menos en términos de un resto de algo que en todo caso se pierde no algo del orden de la falta me parece que vamos por la vía de como todavía en ese momento ubicamos al significante y a la falta digamos allí de un significante que inscribe la falta podríamos decirlo de este modo ahora en este otro segundo momento que yo tomo en lugar de ubicar por ahí el significante que escribe la falta de lo que me interesa es cómo situamos ahí la falta de inscripción que esa va a ser otra vertiente del vacío digamos que una cosa es la inscripción de la falta y otra cosa es la falta inscripción y en la enseñanza de la can esto marca una diferencia importante y marca consecuencias clínicas importantes me parece que hay que hay que hay que ubicar sobre todo en lo que tiene que ver con la instancia de la letra la función de la letra y en todo caso como la can va a pensar en la escritura la función de la escritura que hacemos en un análisis en un análisis leemos escuchamos que es del orden de lo que se dice que es del orden de lo que se lee que es del orden de lo que se escribe que es del orden de lo que se borra fin me parece que hay como algunas cuestiones con las que después digamos la can nos permite volver a partir de cómo estudia minuciosamente el carácter chino la letra china porque esto es lo que en todo caso aparece como en la función de la escritura como llamándole primariamente la atención porque el carácter chino la escritura china en caracteres está compuesta por una doble característica no hay caracteres que son pictográficos y hay caracteres que son ideográficos qué quiere decir esto que hay un carácter que puede hacer referencia a alguna imagen y un carácter que puede hacer referencia o bien a una a un fonema si a una pronunciación o a un concepto si entonces de algún modo digamos cuando la can encuentra esta característica dice que lo que le llama la atención del carácter chino es que el carácter chino tiene la particularidad de poder ser al mismo tiempo verbo conjunción es decir que encuentra en un carácter chino en una letra china ya sentido o sea que aquí él encuentra en la escritura china que el sentido no es producto de la articulación significando sino que el carácter chino le da la can la pista de que ya hay un sentido asociado a la letra sí como si la letra efectivamente allí pudiera darnos la pista de lo que implica ya un sentido sin sentido no porque digo en algún punto todos los desarrollos que la cana sentitura tierra y todo lo que tiene que ver con el seminario 18 y demás justamente plantea este estatuto que va a tener la letra digamos en donde nos permite ver la deriva respecto del signo respecto del uno que va a tener lugar quizás en los desarrollos del seminario 19 en adelante entonces es de gran importancia recuerdo ahora digamos para situarlo que él en el seminario 18 toma el carácter chino que significa güey dice que significa tanto güey como google que significa actuar no actuar entonces el desarrollo esto dice les muestro esta letra dice esto significa actuar pero también significa no actuar y también significa una conjunción significa cómo entonces él dice si algo significa cómo quiere decir que no significa porque si algo significa como si yo digo esto es como comer no es comer es como comer si algo es como algo ya no es ese algo no y entonces ahí empieza a ubicar esto dice pero esto es interesante porque entonces estos chinos dicen ya tenían reclara no la función en todo caso de la escritura china radica en que ya hay sentido y en una letra en una letra y entonces empieza a estudiar los caracteres chinos que es precisamente lo que estudia con tranzo a chen tranzo a chen tiene un libro que llama la escritura poética china donde efectivamente localiza allí el modo en el que se enraiza el modo de escritura china y el interés de la can precisamente por estudiar los caracteres chinos y cómo efectivamente están compuestos de que va esta idea que el pito digamos lo la la el carácter en lo pictográfico digamos y en lo ideográfico cómo aparece quién le aporta la pronunciación es otro dato no ellos este franco a chen tiene un ejemplo en la escritura poética china en donde dice que la palabra compañero está conformada por un carácter complejo dice el que es un carácter complejo está formado por dos caracteres simples si entonces la palabra compañero está formado por dos caracteres simples uno de ellos es el carácter hombre y el otro es el carácter mitad mitad o compañía y entonces lo que plantea es precisamente que la palabra compañero se construye de estos dos y en la pronunciación lo que le da la pronunciación a la palabra compañero proviene del carácter ideográfico o sea que el carácter ideográfico muchas veces le aporta la pronunciación a un carácter complejo está formado por dos caracteres simples uno pictográfico y uno ideográfico y el ideográfico le aporta la pronunciación al carácter complejo así que la palabra compañero se pronuncia parecido a como se pronuncia para ellos mitad entonces efectivamente se va armando una articulación así pero las unidades de las que hablamos son unidades de sentido ya hay una unidad de sentido que el carácter tiene y sobre todo este carácter distintivo que mencionaba recién que un verbo y una conjunción están presentes ya en la articulación de esa letra se encuentran allí casi como característica distintiva de la escritura china y por supuesto que luego le va a interesar fundamentalmente de qué va esta característica poética específicamente uno podría decir que la poética china se define incluso como el arte de combinar dicen ellos la vivacidad de las imágenes con la movilidad de los sonidos la vivacidad de las imágenes con la movilidad de los sonidos entonces efectivamente en esta en esta escritura lo que la can encuentra es que la poética china deriva de un trabajo de escritura que reduce el sentido a la mínima expresión o sea que el valor de la escritura poética el valor poético de esa escritura justamente radica en la erosión en el desgaste en lo que tiene que ver con el desarmado el recorrido a la inversa digamos del sentido y la poesía radica en la mínima expresión lograda una variante japonesa es el haiku el haiku japonés cuenta es una escritura también reduccionista poética artística y que cuenta con tres o cuatro a veces tres a veces cinco versos con los cual uno podría decir cuanto más se reduce la escritura más efecto poética más efecto de creación hay allí no más arte de invención y por otro lado otra cuestión muy importante que destaca en las artes en general caligrafía escritura y pintura es que el artista se funde con la obra que produce y por ejemplo en la caligrafía lo que plantean es que el artista se funde con la obra que produce en el trazo final y el trazo final es en realidad considerado el primer trazo entonces hay todo el tiempo un fin y comienzo esto que ubicaba en relación al tau hace un rato no como si efectivamente también en la escritura en ese modo de escribir hay una relación entre el que escribe y lo escrito que solamente se encuentran a partir del acto a partir de la invención a partir de la creación y entonces es de gran aporte digamos el valor oriental como como entienden los orientales el arte oriental en general pero específicamente menciona estos tres que son los que investiguen después hay un libro muy interesante de jerry el que se llama el send el tiro al arco no esté en donde también el tiro al arco es un arte que implica una disciplina una postura del cuerpo un uso del arco no este como se dispara no es un libro muy interesante que incluso en un momento dice el mejor disparo que asegura que se da el blanco es el disparo que no se ejecuta es el disparo que no dispara y en algún punto en este en este sentido me parece que es interesante porque lo que ellos plantean es que el ordenamiento hablan de la gente como aquel que crea y hablan del objeto como lo creado pero lo que dicen es que en el momento en el que se produce la creación el agente y el objeto desaparecen se produce como una fusión y devienen lo creado ambos se vienen lo creado no interesante como para pensar también esta cuestión de la destitución subjetiva digamos vos preguntabas hace un rato juan bueno y de qué sujeto hablamos no y yo diría bueno de qué sujeto hablamos en un momento y en otro de la enseñanza de la can no porque en todo caso no podría pensar allí bueno y cómo pensamos a un sujeto con esta idea entre lo que podría ser en 1950 y pico y cómo pensamos allí al sujeto en todo caso si es que lo podemos nombrar así desde esta mirada que podríamos pensar en qué situación uno podría pensar un fin de análisis qué pasa con el sujeto qué pasa con el objeto ahí me parece que son cuestiones que se empiezan a abrir a partir de estas investigaciones de la can que precisamente digamos producen este viraje de la lingüística a la poética porque uno podría decir porque del significante a la letra porque en todo caso el lugar que va a adquirir la letra en la enseñanza de la can justamente tiene que ver con ese punto de desgaste significante es a través del significante sí sí pero es un punto en donde precisamente la letra va a marcar es el litoral entre saber y lo que es el orden de lo real la letra es el lugar donde aparece localizado ese punto de erosión significante ese punto en donde ya el significante encuentra un límite y en ese límite uno podría decir podemos ubicar esta idea de litoral esto que la can plantea está esta letra como litoral esta letra que permite en todo caso un empalme entre lo que es del orden del saber y lo que es el orden de lo real de lo que es del orden del significante y lo que es el orden de lo real del voce podríamos decir entonces en ese sentido digamos que la letra a la can con todas estas formulaciones digo le permite ubicar una localización una instancia un lugar una función y específicamente esto es diferente de los desarrollos en torno al significante claramente una idea es lo que implica la articulación significante y otra cosa es pensar qué lugar tiene la letra que estatuto tiene la letra en la enseñanza de la can la letra relacionada con esto del orden del sin sentido no es que lo que tiene que ver con con jugarse del sentido erosionarlo florentina y en este sentido este también va por otro lado que es el tema tema supongo y en estos desarrollos más de topología y de matemática y demás no si yo en realidad pensaba no si nosotros pensamos hasta en esta cuestión de la escritura y volvemos a la a la carta 52 que freud le escribe a flis no estamos allá por mil ocho noventa este ahí uno podría decir que hace freud escribe no hay una formalización porque yo digo también para la can la formalización del psicoanálisis la hace a partir de la escritura los matemas como vos decís claramente son un sistema de escritura por supuesto las fórmulas de la sexuación hay algo en la escritura efectivamente que trata de decir esta cuestión digamos que por eso yo decía esto de las definiciones incluso que la can puede dar cuando del seminario 24 25 en adelante el lugar que le da el analista como aquel que equivoca la ortografía y me parece que hay un montón de pistas que podemos tener en relación a esto que cuando el analista escucha algo es del orden de lo que escucha y algo en el orden de lo que se lee por eso podríamos decir algo del orden de la palabra y algo no es del orden de la palabra uno podría pensar en freud la representación palabra no la representación palabra es algo posterior a la palabra no porque la palabra representada no es lo mismo que la palabra cuando freud desarrollaba por ejemplo los restos de lo visto y del oído eso en qué lugar queda eso es del orden de la representación en freud no era del orden del signo perceptivo se acuerdan cuando ubicábamos en la carta 52 pero ubica la percepción el signo perceptivo la representación y después sigue con el pre consciente pero quedaba ese pasaje que inauguraba una representación algo del orden de la transcripción borrosa del signo y uno podría pensar en este sentido también cuando la can desarrolla en el seminario 9 la huella de viernes de robinson cruzó que es lo que plantea el estatuto de una huella que en ese sentido me parece que habría que diferenciar ahí porque no estamos hablando en ese seminario de la huella freudiana no sino que estamos hablando más de lo que podría ser del orden de la marca este significante que marca pero que hay algo que el significante viene en todo caso a plantear una borradura de la marca entonces cómo podríamos pensar en todo caso esta cuestión ligada al significante en donde el significante ya es un cierto borramiento no de qué modo podemos ubicar aquello que se lee a partir de una marca que se borra no a partir de en todo caso de una letra que es posibilitadora de que luego algo pueda advenir y ser leído que me parece que nos sirve para pensar articulación no sentido sin sentido pero también esta diferencia esto que propone pensar digamos a la letra y a la escritura como operadores clínicos en todo caso en ese quehacer con el goce si les decía recién lo de la carta 52 me parece interesante digamos que incluso este es una carta donde la can va presentando no bueno te presenta un poco el esquema lo que tengo pensado él dice de un sistema yo a otro habría como una especie de traducción pero tampoco es una simple traducción no uno se lo encuentra ahí a freud en el brete de explicar claro porque el tipo lo que estaba ubicando ahí es que hay un sistema de escritura que implica un cierto borramiento que el borramiento en todo caso es lo que posibilita la lectura entonces me parece que en este sentido lo que nos importa es esto de que el analista lee digamos que hay una operación de lectura que implica un análisis y que así como hay una operación de lectura también hay una operación de escritura en este sentido por eso tomaba esta versión más reduccionista de la poética porque digo la poética oriental es reduccionista ellos van restando a la articulación hasta llegar al valor del sentido de la letra y en ese en ese sentido último se expresa la creación en donde el agente y el objeto se funden en el acto quedan hechos ese reducto final es ese reducto que tiene que ver con la creación de hecho digamos hay un no lo mencioné pero hay un pintor este que la can por supuesto que rastrea que es citado con un pintor y un calígrafo chino del siglo 18 este pintor inventó una técnica que se llamó la técnica del trazo único de pincel también denominado rasgo único de pincel que es de quien la can toma la la idea de rasgo unario y este es un pintor que a la can le fascinaba justamente porque lo que este pintor plantea es que en el primer trazo en un único trazo que es el primero el inaugural se juega allí la obra creada es decir que en el trazo caligráfico o pictográfico digamos en la traza es donde va a estar el punto de origen el fin de la marca del creador entonces es interesante porque digamos si uno piensa en la pintura citado por ejemplo en sus pinturas no dejaba espacios en blanco el vacío en sus pinturas por ejemplo si pintaba un paisaje el vacío aparecía representado por el lugar de las nubes entonces el vacío en la pintura de citado es litoral porque digamos que el vacío aparece siempre haciendo de empalme entre la montaña y el cielo digamos no entonces uno no diría el vacío ahí no es esa nada que haría de frontera porque no porque es litoral y no frontera justamente porque hay un empalme y ese empalme es el lugar que la can le da la letra a partir de los 70 es ese lugar en todo caso en donde la letra adquiere ese estatuto esa instancia podríamos decir esa primacía diferencial respecto del significante no porque aparece como un punto de llegada de la erosión significante entonces me parece que esto va todo el tiempo nos permite pensar no a apelo y a contrapelo del sentido el sin sentido y el sin sentido del que habla la can creo que encuentran en este punto su máxima expresión por eso creo que es importante pensar bueno cuál es la operatoria analítica no digamos es una operación de lectura claramente que es una operación de lectura y cuando cuando en todo caso ubicamos ese punto donde la letra en palma el significante con el goce es esta idea de litoral que plantea la can no es el litoral la letra y toral y toral literal no en ese punto me parece que la la escritura ya es ese ideograma que es una letra entonces me parece que en ese sentido en la escritura china hay una hay una articulación que se produce así una primera articulación que le permite a la can todos estos desarrollos por eso digo destacar el valor de esta noción de vacío y de cómo la can llega a la escritura poética precisamente porque a partir de la la escritura poética china es que la can va nada más ni nada menos que de la lingüística a la poética del significante a la letra y eso lo encuentra en el carácter en la letra china no lo encuentra en ningún otro lado no lo encuentra en la letra china y en ese sentido me parece que lo interesante es que en esa escritura la articulación no es digamos lo que va a dar efecto de significado sino que es ya el sentido del uno solo por eso vuelvo al uno para tomar un poco lo que por ahí podemos pensar en el seminario 20 no este uno solito no este uno solo del que habla la can este uno como distinto del otro del otro digo el otro con mayúsculas porque ya para poder pensar en todo caso un sujeto en saber un s2 hay algo que es diferente del 1 en lo que él habla y de ese 1 de ese 1 no de la letra de ese 1 de ese 1 que en todo caso allí va instaurando este enjambre que lo ubica así en donde me parece que lo que se nos abre es esta vía digamos de qué modo podemos pensar que un elemento está solo y produce no y ese sentido que le adjudica a la letra como punto de empalme con el goce bueno parece que los chinos le dieron alguna pista con respecto a esto este ahí estoy viendo algunos comentarios me parece que solo abril dice como el ichín el ichín son ideogramas este y en algún punto me parece que lo interesante de esto es que en el ideograma uno encuentra una forma de escritura también es una forma de escritura del mismo modo que para la pintura para el arte oriental la pintura por ejemplo no copia para ellos la pintura no es copiar una imagen tiene que ver con hacerla producirla entonces es interesante porque no plantean la réplica no es que no es que se sientan al borde de una montaña y copian la montaña no se funden con la montaña se convierten en montaña se trazan montaña entonces hay una relación muy interesante entre el sujeto y el objeto a través de este acto que es la invención y en ese sentido digamos este me parece que nos permite pensar un montón de cuestiones digo la transferencia el sujeto el objeto digamos nuestro qué hacer ahí no sé cómo estamos de tiempo me parece que vengo hablando demasiado de ahora recién la hora no sé si díganme chicos y vamos bien sí 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 no hay ningún problema sí sí adelante este si quieren a ver en estado como camino y verdad ahora discursiva por los trazos y bordes en la carne sí me parece que cuando cuando la can toma la vía no la vía el camino este y cuando hablamos de verdad no con no juan hace un rato decía bueno pero la verdad claro la verdad no toda verdad y saber no son lo mismo en ese sentido digamos cuando ya la can en los discursos podríamos decir no plantea esto del saber en el lugar de la verdad cuando plantea los los cuatro discursos este me parece que justamente de lo que se trata es de que de qué verdad hablamos no si hablamos de una verdad no toda y en todo caso que implica hablar de esta verdad no toda que es bien diferente a la cuestión del saber si nosotros pensamos en el saber como discurso del otro si pensamos en el saber como articulación significante si pensamos en el saber de la mano de un s2 podríamos decir no estamos hablando de una lógica ahora lo que se pone en juego en la dimensión de la verdad cuando miramos esta verdad de lo uno esta verdad no toda esto no es el saber entonces implica una operatoria precisamente de reducción del significante de un punto de vaciamiento que está me parece que es la dimensión interesante también que una cosa es el vacío entendido como falta como operatoria de deseo como y ansia etcétera y otra cosa es entender la función del vaciamiento de cómo algo va en una vía de reducción de erosión del significante podríamos decir hasta llegar a su reducto final la letra y que implica esa letra como letra de goce me parece que si lo pensamos digo por el lado de la operación clínica lo podríamos pensar por ese lado digamos que significa ese punto en el cual la letra en ese litoral que sitúa la can en palma con un real por ahí este florentina y otro comentario de sol abril es como lo que plantea fucó en el ensayo esto no es una pipa es pregunta perdón esto es como lo que plantea fucó en el ensayo esto no es una pipa con respecto a la imagen que no representa claro porque digamos si nosotros pensamos en una representación pensémoslo desde un esquema ya no vamos a la palabra que significa representar representar es volver a presentar si nosotros pensamos a la representación y pensamos a la cosa das bien no podría decir que la representación ya tomó distancia no pensémoslo en términos hegelianos también cuando decimos el concepto mata a la cosa efectivamente ahora el ideograma no pero que el ideograma no mata la cosa no el ideograma casi como que no está ahí no digo no la representa pero en algún punto ya esa articulación con algo de eso entonces en ese punto me parece que la representación marca una distancia no la representación está en el orden de lo que se inscribe está en el orden de lo que podríamos decir deviene escritura no y habría que ver qué posibilita que de venga escritura qué es lo que posibilita que la escritura se produzca porque lo escrito dice lacan no es del mismo orden que la palabra esto me parece que es interesante diferenciar ahí dónde vamos a ubicar el significante donde vamos a ubicar la letra donde vamos a ubicar qué tiene que ver con el orden del decir que tiene que ver con el orden de lo escrito me parece que en este punto hay como algunas cuestiones dice claro o sea que en alguna cuestión me parece que te pegamos en la respuesta de sol este la imagen que no representa si recién yo decía esto que pasa con la pintura no porque además es es apasionante me la de la pintura en 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 la pintura no copia para nada no incluso la manera en la que escriben a veces porque los cuadros están pintados y también tienen pequeñas escrituras al lado no y en general lo que ellos consideran cuando van a pintar un árbol lo que lo que pintan lo que pintan representa el hombre entrando al árbol o sea la pintura significa eso no significa el hombre que está copiando el árbol que ve no es el hombre en el árbol entonces me parece que ahí se arma para nosotros una dimensión interesantísima porque me parece que no es sin la del acto no 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 podríamos pensar nunca esta creación por fuera de la función del acto y vuelvo a repetir del acto como instante creador en la que cómo pensamos después al sujeto y al objeto cómo nos queda ubicado el sujeto del objeto después del acto digamos si lo que vamos a pensar allí que es un sujeto que creó un sujeto que actuó esto es como cuando nos preguntamos bueno es como decir bueno el goce del sujeto el sujeto no es del sujeto es del otro bueno de qué manera podemos pensar que es del otro todas estas cuestiones que me parece que es justo además como la noción de goce en la can es tan paradojal me parece yo encontré ahí como una vía no que me interrogó respecto de estas cuestiones paradojales porque si hay algo que sostiene el pensamiento budista por lo menos el zen es que está situado en la paradoja todo el tiempo en la paradoja no en la dualidad no en la contradicción en la paradoja florentina este me llamó mucho la atención esta comparación que luego se puede hacer con la pintura principalmente por la cuestión del trazo es como si viniera a representar todo lo que estás diciendo no hizo recordar mucho porque obviamente es también este un autor que has mencionado un pequeño texto que aparece en este libro de la can el escrito la imagen y fui ahorita a buscarlo a buscar esa cita nada más que que me hizo que me hizo ruido precisamente con la pintura sí 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 exactamente este y encontré la cita entonces se las comparto para ver este porque es prácticamente la puesta en acto de todo esto no dice por acá para adquirir el arte del trazo basta con un ejercicio ejercicio ácido no dice chitao pues se trata de una disciplina de vida para ello es necesario que el artista se encuentre en estado de recibirlo aquí es donde interviene la noción de receptividad como el trazo debe ser impulsado por el aliento es imprescindible que antes el artista sea el mismo en lo más íntimo movido por los alientos vitales tanto el ying y el yang como el vacío intermedio los mismos que fueron capaces de encarnarse en el bambú y en la roca en montaña y en agua el artista debe alcanzar ese grado de disponibilidad abierta en que los alientos internos que lo habitan son capaces de tomar el relevo de aquellos que le llegan de afuera impecable esa cita efectivamente gracias por recordarla porque fue un texto que me faltó nombrar justamente es ese punto en el que ha escrito la imagen incluso Chen habla en ese texto de que Lacan lo volvía loco lo volvía loco quería todo el tiempo explicame cómo hacen para pintar que todo el tiempo digamos estaba interesado por este pintor que les cuento esta es como la parte trasbambalina digamos es verdad que existían llamados de Lacan a las 4 de la mañana a todo el mundo lo llamaba Paul de Meville lo llamaba Chen en un momento también estuvo tomando algunas clases con otro maestro que se llamó Suzuki él enloquecía a todo el mundo a él se le ocurría una idea de algo y a las 4 de la mañana no le importaba digamos a qué hora llamara a quién lo asaltaba alguna duda incluso esta frase que él también ubica en el seminario 1 ahora que Sergio me hiciste recordar cuando él dice el maestro interrumpe el silencio con cualquier cosa interrumpe el silencio con cualquier cosa un sarcasmo una patada así procede en la técnica Zen el maestro budista en la búsqueda del sentido a los alumnos les toca encontrar la respuesta a sus propias preguntas el maestro no enseña ex cátedra una ciencia ya construida da la respuesta cuando los alumnos están a punto de encontrarla esta enseñanza es un rechazo a todo sistema dice descubre un pensamiento en movimiento 1953 un pensamiento en movimiento ¿no? en esto que vos tomás y que traes Sergio de la la traza la traza no replica ¿no? volviendo un poco a la pregunta de Sol ¿representa? no produce ¿no? hay una diferencia entre representar y producir es cierto que para ir al reducto digamos es necesario desandar el camino de las representaciones y en ese camino reduccionista es que nos vamos a encontrar con eso que queda erosionado desgastado vaciado ¿no? nosotros en el análisis hacemos un trabajo de vaciamiento significante claramente no es sin el significante ¿no? de hecho si uno intenta releer ¿no? la instancia de la letra la cara en un momento dice ¿no? después de los años 70 por algo por algo dije la instancia de la letra y no dije la instancia del significante ¿no? ¿por qué? sin embargo cuando yo leí la instancia de la letra mucho antes ¿no? digo antes de entrar en esta me llevó un tiempo volver a la instancia de la letra con los desarrollos de los años 70 en adelante efectivamente que uno dice pero claro la instancia de la letra ¿por qué es la letra? soporte material ¿no? que el discurso concreto toma del lenguaje ah pero para entonces si está diferenciando discurso concreto del lenguaje quiere decir ¿qué me perdí acá? ¿qué diferencia hay entre el discurso ¿no? ¿qué es el discurso la letra el significante me parece que todas estas cuestiones digamos cobran una dimensión clínica una importancia clínica que el instrumento oriental es sumamente orientador además de ser oriental es orientador en el punto en el que por ahí nos permite ubicar cuál es la relación entre el arte el vacío la invención y el trabajo analítico me parece que hay algo el trabajo analítico que termina produciendo algo del orden de una invención en donde un análisis se hace escritura ¿sí? que un análisis es leer y escribir borrar y hacer algo a partir de eso ¿no? en una cuestión que me parece que que permite pensarlo así ¿no? hay un vaciamiento que deja una producción y en esa producción está el sello del sujeto no sé ¿no? no sé en qué estado podemos me parece que no sin ese acto que hace que repensemos allí ¿no? sujeto objeto a partir del acto en donde precisamente para los orientales en el acto el pintor se vuelve lo pintado en la escritura el escritor se vuelve lo escrito ¿sí? y el calígrafo se vuelve traza me parece que esa es una dimensión muy interesante para pensar estas operaciones claro Florentina por ahí Omar Becerra nos dice en la carta robada también le da mucho énfasis a la letra ¿no? Absolutamente la letra sí incluso bueno es verdad que allí quizá los desarrollos apuntan más a esta idea de ese cómo queda cada personaje de la carta robada en posesión de la carta ¿no? cuando él plantea ahí bueno la letra es por un lado esa letra sustraída ¿no? uno podría decir en qué lugar ahí podríamos pensar el orden de un significante reprimido ¿no? podríamos pensarlo por ese lado pero también podríamos pensar cómo cada uno de los personajes en posesión de la carta va quedando afectado por esta feminización que le correspondía a la reina los secretos de la reina ¿no? que por alguna razón a partir de que el ministro le sustrae la carta queda en posición de reina por lo menos lo queda para Dupont ¿no? si uno empieza a armar esta lógica de lectura ¿qué sucede ahí con el que posee la carta? exactamente ¿qué pasa ahí? ¿no? cómo empiezan a afectarse esos lugares incluso uno en la carta de robada puede leer perfectamente el efecto de la repetición ¿no? si uno piensa en un primer triángulo ¿cuál sería? el rey la reina el ministro ¿no? es lo que Lacan plantea pero después ¿cómo pensamos? al ministro la policía y el detective Dupont ¿no? se van como ¿quién no sabe? ¿quién sabe? ¿quién posee el saber? ¿no? cómo funcionan esos lugares que se van viendo afectados a partir de la posesión de la carta de la letra ¿sí? o sea que efectivamente pero que me parece que también lo interesante es cómo a la luz de los años 70 ¿no? releer esos escritos previos también son sumamente esclarecedores porque efectivamente digamos vieron que bueno les pasará pero uno a veces va ubicando ¿no? bueno el primer Lacan el segundo Lacan el tercer Lacan el último Lacan el último el recontra último el recontra remir último ¿no? es complicado también pensarlo en estos términos ¿de qué Lacan me perdí? entonces es como ¿qué capítulo no vi? ¿qué temporada me perdí? no vi la última temporada entonces en ese punto uno podría decir es interesante cómo a la luz de este ir y venir también uno puede encontrar la lógica del sinsentido en lo que pueda denominarse el primer Lacan este claramente ¿no? que obviamente que los desarrollos no son los mismos obviamente que se van complejizando obviamente que cuando nosotros hablamos de la última enseñanza podríamos ubicar este lugar que los tres registros tienen por por igual digamos no porque sean iguales sino porque tienen igual importancia ¿no? entonces me parece que en ese sentido uno podría decir está claro como hablábamos hoy más temprano que la topología le permite esta formalización claramente la topología le permite también una formalización una escritura pero bueno mi humilde aporte fue destacar que la escritura oriental la escritura poética china también es una escritura que no tendrá el reconocimiento quizás científico o no tendrá el reconocimiento que tuvo este Pierce y que ha tenido la lógica y que ha tenido las matemáticas pero el aporte de la de la escritura oriental o por lo menos de la noción de vacío que por algo Lacan escribió que Lacan estuvo fuertemente interesado porque también digo rompamos esta idea de bueno budismo y psicoanálisis como esta idea de que no tienen nada que ver o tienen que ver no importa me parece que esa pregunta no construye me parece que si uno hace un recorrido un exégesis uno encuentra nociones que parecen haber influido incidido que parecen haber orientado a Lacan en cierto desarrollo por lo menos a eso me dediqué ¿no? digamos de ubicar si hay alguna relación entre el pensamiento oriental porque digamos a mí me llamaba la atención cuando empecé a estudiar Lacan ¿por qué el tipo habla del budismo? ¿qué tiene que ver psicoanálisis con el budismo? porque uno hasta podría pensar ¿no? ¿qué relación hay ahí? ¿de qué habla? ¿no? budismo zen aparte me llamó poderosamente la atención así como también me llamó la atención que recurriera al menos en la traducción digo en la edición de PAI 2 ¿no? cuando el día que yo vi el seminario 18 digo ¿todas estas letras chiñas? ¿qué onda? ¿no? ¿por qué a Lacan le interesa nombrar un tal Mencio? pero además es interesante porque a Mencio también se lo se lo nombra como como el nombre como se llamaba Mencio no se llamaba Mencio se llamaba Men Ts es maestro Men es el apellido entonces no es Mencio el nombre del chabón podríamos decir ¿no? es maestro Men Ts es maestro y Ts es Lao Ts Men Ts ¿sí? digamos como que tiene toda una rama etimológica en lo que se traduce Tsio Confu Tsio Men Tsio Tsio no es parte del apellido del hombre viene de Ts que es maestro por eso se dice que las Lao Tse ¿no? son las enseñanzas del maestro y no porque Lao Tse haya sido una persona por lo menos hasta ahí llegué ¿no? rastreando yo creía que Lao Tse abiertamente yo decía pues Lao Tse es el que del Tao Te Ching ¿no? y después pidiendo mucha colaboración la verdad es que he investigado mucho con con budistas Zen que me han orientado un poco en este camino y me enseñaron algunas palabritas así sueltas y algunos orígenes que el chino verdaderamente es apasionante es muy difícil para nosotros pero es apasionante oye Florentina justamente te iba justamente iba desde que empezó y todo todo lo que has venido desarrollando que me parece bastante interesante justamente no me iba a quedar con la pregunta aunque ya la contestaste de cómo es que llegaste ahí ¿no? y ahorita que mencionas todo esto todo esto último me quedo pensando pues bueno por algo se ignora ¿no? es un es un trabajar lo que hay que conocer lo que hay que rastrear ¿no? lo que hay lo que hay que localizar incluso comprender ¿no? o sea finalmente estos aportes mira tan sencillos como lo que dices de Confucio que no es el nombre completo sino que se ignoran por completo ¿no? hay un trabajo que de verdad este es que representa bastante bastante esfuerzo bastante investigación y porque mi pregunta iba a ser ¿por qué crees que se ignora? y yo creo que la respuesta está ahí ¿no? yo creo que lees una cita donde se mencione algo de esto y ve todo el recorrido que has hecho finalmente ¿no? que se requeriría hacer para justamente trazar esto que hoy nos nos traes ¿no? mira yo te cuento hace 20 años más o menos yo leí por primera vez este libro de Herrigel que se llama El Zen del tiro con arco creo que estoy diciendo el nombre así espero no confundirme acá está es este Zen en el arte del tiro con arco no era este era otra este libro yo lo leí hace 20 años y a mí lo que me pasó es que me partió la cabeza simplemente eso me preguntaba y yo decía qué bárbaro esto de del Zen en el tiro con arco y encontré en ese momento algunas frases que me interrogaron a mí me interesó el tema con los años este me fui encontrando más de una vez con estos puntos en Lacan que los pasaba por alto digamos que no eran los que me detenían a lo mejor ¿no? uno va a buscar la rigurosidad respecto al vacío en otro tipo de fundamentos ¿no? este y y la otra parte quizás de de la verdad es que mi marido es budista este y entonces esa sería como la parte acerca de por qué digamos en algún punto me fui animando ¿no? como quizás en algunas cosas él me fue acompañando y fuimos compartiendo algunos interrogantes este y y fui leyendo y quizás en este punto de las enseñanzas del Zen mi marido no 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 es budista Zen ¿no? digamos está interesado en el budismo en otra rama que es la rama tibetana o sea que tampoco tiene que ver con tanto con el Zen pero en algún punto bueno este la pregunta por el sufrimiento también me parece que me interesó algunas escrituras de budismo Zen que revisé plantean claramente eso que el budismo se interesa por el sufrimiento humano y hay algo que me llamó poderosamente la atención y que me llevó a Freud también que es que cuando Freud dice esto de que un análisis puede venirnos muy bien para ubicar la diferencia que existe entre el infortunio de la vida y el sufrimiento neurótico que una cosa es el sufrimiento neurótico y otra cosa es el infortunio de la vida de la vida todos vamos a pasarla mal en algún momento todos vamos a tener algún encuentro con tristezas pérdidas en fin ahora el sufrimiento neurótico por lo menos los que podemos dar cuenta del sufrimiento neurótico el sufrimiento neurótico es un caramelito bastante difícil de digerir casi siempre es bastante ácido y entonces en ese punto me llamó la atención que el budismo hablara de sufrimiento porque a ellos les interesa ese punto por supuesto que lo llevan al punto del ego del apego de todas las teorías que nosotros podíamos asociar más con el yo pero bueno efectivamente se preguntan por el sufrimiento por dukkha y se preguntan cuál es el camino para salir de ahí la vía el camino y dicen que una de las vías es la palabra o sea que en definitiva no estamos tan lejos claro no 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 ok gracias a vos Sol que creo que que hay una pregunta un poco también asociada que igualmente si hay alguna otra pregunta por parte de las personas que nos están viendo los invitamos a hacerla por acá Horacio un saludo pregunta ¿podría recomendar bibliografía para ahondar un poco más en el tema? bueno cómo no a ver si quieren investigar un poco sobre la la escritura por supuesto que está la escritura poética china que es de François Chen que es este libro y después yo fui tomando algunos que me permitían como acompañar la lectura de Chen que les puedo recomendar un libro de Ernest Fenolosa que se llama El carácter de la escritura china como medio poético explica la raíz de la escritura y el medio poético de la escritura porque hay una diferencia entre la escritura china y la escritura poética china en donde el valor de la poética radica en la reducción de la escritura que es lo que le interesa a Lacan Lacan toma la poética justamente por el valor reduccionista es una escritura que reduce del significante a la letra en una operatoria de reducción podríamos decir en términos orientales de vaciamiento claro esto lo trabajamos por el lado de China por este lado y por el lado de los haikus japoneses también en ese caso también bueno las recomiendo por si les interesa el imperio de los signos de Roland Barthes esto que ven acá esto vacío o sea que interesante ahí dice vacío como como puede ser también es un libro muy muy interesante el imperio de los signos en realidad tiene está basado en un estudio japonés ¿no? de la lengua japonesa que en realidad lo que hay que decir es que los japoneses toman su sistema de escritura de los chinos por eso digo que el paso obligado es por la escritura china luego podríamos tomar la deriva japonesa pero con la que yo empecé es con la escritura china ¿sí? es la investigación de la escritura china y después el tratado por si les interesa el tratado este es más difícil de conseguir pero lo pueden encargar es el tratado de Gitao ¿sí? de la se llama el discurso acerca de la pintura por el monje calabaza amargo era el era el nombre de Gitao el nombre el nombre del pintor digamos ¿no? este y es ahí donde plantea la la técnica la técnica de la pintura y de la caligrafía china es un tratado ¿eh? es un chino es verdaderamente un chino uno tiene que disponerse de tiempo ahí para este bueno esto digo lo más accesible hay un montón de derivas este digo si si les interesa el tema y demás que yo les puedo dejar también mi mail para cualquier consulta florentinagamarra arroba yahoo punto com punto ar por si les surge alguna inquietud no hay ningún problema este me parece que estas instancias son interesantes para para compartir y para pensar juntos ¿no? la verdad que es bastante difícil organizarlo en términos de charla la verdad es que me decía ¿por dónde voy a empezar? ¿no? ¿cómo cómo recortamos? porque como les decía esto es el extracto al menos de algunas partes de lo que fue mi trabajo de investigación mi tesis de posgrado digamos entonces se hace difícil hacer como un recorte ¿no? por eso pido disculpas también por la desprolijidad porque fui pasando de una época a otra y del koan a la escritura poética digamos pero son las dos vertientes que en cuanto a la escritura pude tomar como para recortar esta idea oriental ¿no? ambas quizá la primera corresponde más a una enseñanza del budismo el koan y la segunda ya me permitió como adentrar en la estructura de la escritura ¿no? ¿cómo podemos pensar ahí? ¿la escritura china tiene un valor de estructura? ¿no? podríamos pensarla en la vertiente de la estructura ¿podríamos pensar que la escritura china plantea que a la significación se accede por un juego combinatorio de significantes? no después sí pero originalmente el primer trazo digamos uno podría decir la primera letra el uno es el que tiene todo el peso de la noción de vacío que es esto que les comentaba ¿no? en donde verbo conjunción se presentan ya en un primer orden de sentido entonces el sentido ahí no aparece como efecto de la articulación significante aparece como sentido último aparece como un sentido originario y último último si lo pensamos digamos como trabajo de erosión va a ser un sentido a arribar una letra de goce ahora si lo pensamos al revés ¿no? lo pensamos como origen lo pensamos como uno ¿sí? es súper interesante Valentina y ahorita que te que te disculpabas que en realidad este yo creo que estuvo fenomenal me parece que sí es imposible hacer como un supercorte yo creo que si lo digo como en una forma metafórica con lo que acabas de hablar trataste de hacer como poética china trataste de reducir todo no creo que aún sea la mínima expresión pero finalmente me parece que además cumple con dos cuestiones esta invitación con varias cuestiones esta invitación que les comento y aprovecho a comentarles a todos por supuesto que por motivo de los festejos de devenir pero también de empezar una relación de colaboraciones con Florentina Gamarra que por ahí también pueden seguirla en una página de Facebook que es acerca de la transmisión del psicoanálisis ahí estuvimos ya publicando algún contenido del trabajo que van realizando pero además tiene una intención más interesante todavía ¿no? que ya se ha hablado con Florentina de la posibilidad de si se interesaron en este tema pues plantear a futuro algún espacio que no sea solo una charla sino que sea algo en donde se puedan adentrar un poquito más ¿sí? este y creo que este primer momento era importantísimo para poder de alguna manera pensar en ese otro espacio en donde ya podamos trabajar directamente contigo de una forma más ahora sí extenderse lo que quieras ¿no? bueno tanto como lo que quieras tal vez no ¿verdad? pero un poco más como claro nunca es todo lo que uno quiere sí exactamente no para mí en serio para mí fue un gustazo la verdad es que fuimos teniendo mutuos seguimientos contactos y demás yo les agradezco la propuesta nuevamente felicitaciones por el espacio que han armado siempre hay que decir esto ¿no? que los espacios den lugar para una transmisión generosa donde se pueda compartir donde podamos pensar juntos interrogarnos donde podamos tratar de evitar de que las enseñanzas del psicoanálisis se vuelvan tan dogomáticas que uno casi ni siquiera las cuestione que no haya lugar para repreguntarnos sino solo para reproducir eso es algo que nos condena ¿no? casi que nos extermina por eso yo valoro y destaco muchísimo el espacio que han armado porque de venir me parece que es un espacio que posibilita estos encuentros entonces yo de verdad les agradezco les deseo lo mejor en este segundo aniversario porque Juan en un momento ya empezó a decir que eran tres ¿viste? ya estaba sumando como años ya decía bueno segundo aniversario y no es poco así que de verdad los felicito por la convocatoria por el respeto por el modo en el que consideran la transmisión y la enseñanza del psicoanálisis así que la agradecida soy yo y por supuesto más que gustosa de que sigamos compartiendo espacios cuando lo dispongan a su disposición y armaremos lo que podamos armar para seguir pensando juntos te agradecemos te agradecemos enormemente de hecho ya tenemos dos apuntados todavía ni lanzamos la propuesta y por ahí Horacio Valverde nos dice si se abre el espacio yo estoy dentro y por ahí Sol Albril también pone sí que se abra perfecto pero cómo no claro que sí lo vamos a estar armando indudablemente quizás para el año próximo ¿no? este año está medio terminando así que gracias gracias a vos Omar gracias Sol bueno muchísimas gracias por la participación y por el interés Sergio, Juan bueno un placer y nos estaremos encontrando en las siguientes charlas que tienen propuestas para este mes así que seguramente en las semanas siguientes me tocará estar asistiendo del otro lado con mucho gusto escuchando las ponencias de maravillosos colegas que van a estar haciendo sus presentaciones así que bueno seguiremos apoyando el espacio que ha fundado de venir no muchas gracias en serio Florentina y ya sabes que las puertas de venir están siempre abiertas pero claro y ahora esperamos que se abran las fronteras y quién les dice que podemos hacer la próxima un encuentro que hasta sea personal ¿por qué no? con unos sacos sí, sí, sí ¿no? claro, claro ya lo anhelamos la verdad aunque evidentemente la pandemia permitió también pensar en estos otros espacios y estos espacios y crear estos puentes que justamente cuando regresemos y podamos encontrarnos ya físicamente ¿por qué no? claro que sí plantear totalmente casi hoy nos pegamos un sustito porque hoy hasta la pandemia ya ni eso teníamos ya ni eso nos quedamos todos sin redes fue difícil pero bueno acá estamos así que espero que haya resultado al menos una transmisión que pueda llegar a la gente que pudo sumarse aunque sea último momento solucionado los problemas cibernéticos chicos muchísimas gracias un placer y nos estamos viendo muy prontito claro gracias a todos nos vemos que tengan buena noche